para papá vale Vale Está todo, ¿no? Perfecto Pues vamos allá Estoy jodido frío, ¿eh? Bardomero Vale, si no me equivoco Teníamos que ir a por Karlatz Y poco más Bueno, sí, bastante más cosas, ¿no? Pero lo principal es ir a por Karlatz Lo principal es Ir a buscar a Karlatz Vale ¿Qué misiones tenemos? Viaje a través del templo de Selune Vale Vale Pues nada, vamos a ir explorando todo esto Todavía nos queda todo esto por explorar también Así que vamos a ir con calma Karlatz está por aquí O por aquí No me acuerdo muy bien Pero bueno Vamos a buscarla Más tenemos la lira Que nos viene bien por si vamos por el Underdark Así que bien, 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 bien Vamos a ver que acaba Estamos a nivel 4 A ver si subimos Bueno Falta bastante para subir de nivel Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Porque creo que esto ya lo tenemos Si aquí es donde salimos Vamos aquí Sí Esto ya está Ahora vamos a ir por Por aquí arriba es donde está Karlatz Aquí creo que te encuentras con gente también Ahí está, mirales Mira, os voy a decir una cosa Les voy a atacar Porque no les quiero O sea, no me interesa hablar con ellos Vale Eso no lo sabía, chaval Pero... Cota de malla Armadura pesada Vale Vale Y ya O sea, tengo bastante oro Ah, y aquí es donde estaba Vale Aquí si entramos aquí Vamos a coger esto Lo primero No No Ah, vale 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 Ojo Eh... Huellas de aso de lechuza Vale Entramos No sé si estará vivo Si estarán muerto Está vivo Y ahí está la cría Me va a atacar Vamos a añadir Vamos a añadir bonificador Dámelo por favor 12 13 Vamos Vamos Vámonos, vamos a irnos. Vale, no hace falta matarla. Ahí hay cosas. Pero nada, vámonos. Tampoco... No podemos ir por aquí, ¿no? Santuario de Selune. No. Que no, ¿eh? Vale, nada. Vámonos, ¿por qué no podemos abrir? No sé qué habrá que hacer para abrirlo. Pero va, vámonos. Vámonos. Vamos. 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 Vale, y ahora Pues vamos a buscar a Carlach A ver si la encuentro Esto no lo loote antes Vale, pero aquí hay mierda Vale, pero aquí vamos al bosque Que ahora mismo yo creo que no me interesa Claro, si paso por aquí Me van a atacar todos, ¿verdad? No, no tiene por qué Ya pensé yo que sé que me iban a atacar, pero Esto hay que verlo siempre, chicos Esto es cine Algo o algo o algo Está teniendo un poco de divertido Dejadme Si, quien está dentro no quiere un audiencia Y yo Es que esto es cine, chicos Esto es Puro cine Hazme Una besosa ahí Eh Vale Y aquí Me haces Un rayito abrasador Y a esto Vale Vale No Claro que va a tener Si estaba en pleno acto sexual No No hay nada Nos vamos Ey, ¿esto? Está guapo Está guapo la daga Bien 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 Vale Vamos a ver 4, 7, 3, 8 Pero esto me da Cosas Vale Vale Y si esto me da Eh 3, 8 No tengo por ahí un estoque No No, no tengo estoque Bueno Vale Vale Y Carlach Estaba Hacia aquí Ahora me Pongo otra nube de damas Con Will Eso te iba a decir Ponía otra con Will Y es que están casi todos muertos ya Y sé que hay más Por aquí arriba Tírame Nada Tírate Uno de estos Y ya está Vale Vale Saita Ría Eh 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 vale y aquí ahora llama más que tampoco me preocupa no tienes que venir por aquí no os preocupéis si vais a pasar por aquí vale tiene que pasar por ahí 100% muerto los cazadores no pero este sí no vale vale sólo cuatro claro porque son bestias ven en otro vamos a por carlach y descansamos what's up for discussion one horn the stink of avernus No quiero pelear Cuando me veo un obede... ¡Has servido! ¡Esto es suficiente para que te pierda! Will se observa su respiración y sus lips se descanse. ¡No sabes lo que estás diciendo! ¡No te pones a confiar en un demonio! Escucha la sensación ahora. ¡Bien! No eres un demonio. ¡Hm! ¡Bardomero! 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 ¡Venga! ¡Venga! Vale. Primero y más importante, vamos a subir de nivel. Porque es bárbaro. Nivel 2. Vamos a hacer... A ver... Y... No... Nada, nada, nada. No, eh... Nada, nada, nada. Cancelar Simplemente bárbaro No vamos a hacer Doble clase porque no tengo ni idea de cómo funciona Básicamente Vale, ahora Raza Vale Tu convenio y sus bestias A ver, la potente influencia de la magia Te ha transformado y te ha imbuido de un poder arcano Que arde en tu interior La violencia es a vez un medio y un fin Recorres una senda de hielas límites Tu cuerpo bañado en sangre mientras gozo hasta el caos de la batalla Creo que voy a hacer la Berserker Si Berserker 41 de vida Dote, mejorar características Subimos fuerza, constitución Hablamos con Will Vale Básicamente Vale Vamos a ponerlo así Vamos a ir al campamento Porque ahora tenemos que coger Sí, espérate un poco Joder Tú estás siempre jodido Tío, eres un puto drogadicto De mierda Toma Gracias Esa es una experiencia Esa es una experiencia De manera que el segundo artefacto no tiene efecto Eh, eh, eh Vale, aquí nos explica que ya no le hace efecto prácticamente No sé qué Eh, eh, eh Y toma Te quedas con eso Te quedas con eso Si total es para que tengas un arma porque no te voy a volver a utilizar Ahora Eh Vale Habría que mejorar el arma este Y habría que mejorar mi arma principal Por lo demás yo creo que bastante bien Eh Esto es Creo que se voy a dejar cosas Porque no voy a utilizar la mitad A ver No es que tampoco tengo tanto para dejar En plan de Vale Vamos a descansar Nadie quiere hablar conmigo, ¿no? Ya está Ahora aparece el La diablesa Y tú sabes lo que sucedió Dios, damn it ¿Quién pero ella? Vale ¿Te llamaste a mí, Mazur? Vale ¿Tienes un negocio? ¿Tienes un negocio? Vale ¿Tienes un negocio más divertido? No es un tipo de conversación para una mujer ¿Tienes un negocio? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes un negocio? Vale Vale ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Eh Cuernos para Will Vale Vale Hablamos con Carlach Y me voy a hablar contigo porque te han puesto cuernos, tío Cosa mala, ¿eh? Cosa mala Vale Tampoco me interesa mucho más Así que vamos a dormir ¿Un sueño? Vale 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 No, ahí está En algún momento aparecerá igual el cachorro de su lechuza Estaría bastante bien También creo que aparece un perro por ahí No me acuerdo muy bien qué había que hacer con lo del perro Hablamos con Carlach Venga Vamos a por los paladines Venga Venga, vamos a por los paladines Esto Eh Que sí, que sí Y ahora es que ya me lo conozco yo esto, tonto Lo peor es que están rotísimos estos tíos, eh Toma Lo pillamos ¿Dónde va? Buah, pues que suba más un favor, eh Esta viene aquí arriba siempre Vale Eh No era eso lo que yo quería hacer Vale 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 Perfecto Vale Perfecto Y ahora ponemos Uno de estos aquí Y Y con este venimos aquí Aquí está Y con este venimos aquí Aquí está Vale Vale Le hemos quitado la imagen múltiple Vale Dos que le queda Vale Dos que le queda Vale 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 Mierda Si No le tengo que irme Vamos a esperar a que acabe. Bueno, podemos ir por aquí. ¿Y lo que tarda esta señora en destrozarlo todo? Pues ya estaría. Qué morbo. No, es aquí donde está esto. No, es aquí donde está. Vale. Vale, aquí tenemos una puerta. Aquí tenemos una puerta. Igual es por aquí. Vamos para arriba. Y vamos. Vale, vamos a descansar otra vez. Porque nos han reventado la vida. No tenemos que hablar con nadie. Vale. A ver, Gale. ¿Qué me cuentas? Me la suda, Gale. Vale. Vale. No pasa nada, ¿no? No pasa nada durante la noche. No pasa nada. No pasa nada. Vale, 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 vale. Pues vamos a ir por aquí abajo. Ay, aquí hay una cueva. Creo. Sí, aquí. Así que vamos a entrar, a ver qué hay. Tira para adentro. Joder, Will, siempre pillas, tío. Bueno, pues hemos superado la trampa. Vale. Vamos aquí. Hostia, ya me acuerdo de esto. Vale. Vamos a coger esto. Luego lo robo, no os preocupéis. Son unos cuantos nols, eh. Bien, se lo comió. Bien, se lo comió. El líder es este. Vale. Hay otro aquí. Vale. Hay que poner aquí un... Una nube de dagas. Oh, mira dónde están estos subnormales. Salta aquí, hijo de puta. Vale. Vale. Vamos a hacer una cosa, porque tengo aquí un... Uno de estos de nube de dagas. Lo ponemos aquí a esta. Ponemos eso ahí. Y... Y ya está. Perfecto. Es que la nube de dagas es el mejor hechizo, tío. Para este... Para el early es el mejor hechizo. Después no sé qué más habrá, porque no... Nunca me lo he pasado. Pero ahora mismo, el mejor hechizo, sin ningún tipo de dudas. Ahí está. Doble nube. De ahí no pasa nadie ya, eh. Cuidado con eso. ¿Este quién es? Ah, él... Bueno, sería una pena... Mira, ¿dónde le mandé, chaval? ¿Me estás vacilando? ¿Esto qué es? ¿No lo llevo? Uh, qué bien. Y... Uno de estos. Dos. Eh... No. Hold on now. You made sure work of the beat, but we're not plump little merchants. You can wear Zahentorin. If there are Valt with it, and we... This is the... You're a GoPro. A clever lad like you, accepts my gratitude and walks away. Mmm... Quiero el cofre. Vale, bien. Porque si no recuerdo mal, había una bestia adentro. Que después servir. O sea, después te jode, ¿no? Pero... Fine. No need for more violence. The chest solve yours. Damn thing's sealed tighter than a Duke's purse. And no hard feelings, you hear? I'd have done the same if I were you. Ruthless bastard like you could make a name for yourself in the Zentorin. Passphrase. Let's pull that. Have a look. He deserved better. And so does his coin. Vale. Eh... Forzar. Hostias. Joder. 6. Necesitamos algo más, eh. Necesitamos algo más. Voy a utilizar una inspiración. Necesitamos 14 mínimo. Vale. Perfecto. Bien. Ahí está. Frasco de hierro. Eso es... 15 de oro. Venga. Vámonos. Vamos... Vale. ¿Esto qué es? Vale. Ya nos vamos entendiendo. Tengo que vender toda la mierda que tengo, eh. Y esto Es contundente Vale Vale De hecho Gale vas a llevar Todas las armas Gale no will Toma esto para ti No tengo nada más No Vale Pero si que tengo uno de estos No te preocupes que ya lo utilizo yo Que utilizo Que utilizo Que utilizo Venga Vamos a descansar chicos ¿Qué haces bailando? Carlach Vale Nadie quiere hablar ¿No? Oh venga Ahí está El cachorro de oso lechuza Que bien 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 Joder Joder Bueno ya volverá Ya volverá Vale Vale Es el símbolo de Esto ya todo esto Vale 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 Aquí es donde hemos estado antes Vale Así que vamos por aquí Y ya está Vale Vale Pues ya nos queda poco en esta zona Vamos de nivel Vale Vale Voy a dar una vuelta más tonta ¿Dónde estoy aquí? Ah vale Ya sé dónde estoy Vale Vale, ¿y hay que hablar aquí con quién? Soy un bardo, es mi profesión, lo llevo dentro, el bobear lo llevo dentro, vamos, el bobear lo llevo dentro tío, solo necesitaréis un bardo con vosotros, venga vamos a salvar a... Aquí a la gente Está aquí Vale, espera que hay alguien más, hay alguien más... ¿Túof? ¿Túof? Uf, arriba, arriba... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Soldia! ¿Me? ¿Me estás diciendo en serio? ¿Qué le he salvado para que se muera? Bueno... ¿Cómo sabes qué pasan, chicos? A ver... Vale... ¡Vamos! 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 ¡No puede ser! ¡Sí, Will! El drow tiene tu padre. La circunstancia de mi nacimiento no es... Pero la orgullo es... ¡Rescue a Ravengaard! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! no compete no compete no compete este sí vale pues voy a este mano te lo pongo aquí vale perfecto vale Vale. Vale. Venga, nos vamos. Vamos a mirar el mapa. Vale, ahora hay que ir. Por... Por aquí. Pero bueno, vamos a ir andando. Es que no sé si no llevando a Light Cell en el grupo... Bueno, ¿qué coño andando, tío? Que soy un bobo, ¿qué? Tengo que ir a tomar por culo. Si no llevando a Light Cell en el grupo, no sé si... Sí, ¿cómo se llama? Si me atacan los... Los estos. Por aquí había algo, creo. No, había una casa... Que tenía un pasaje subterráneo. Esta. Creo que es esta. Es la única que está cerrada. Sí, hay que ir ahí. Pero claro, si lo hago me van a pillar, ¿no? Así de tontos son los goblins. Pero dejan todo por ahí tirado. No, espérate, que igual es esta. Bueno, yo cojo todas las llaves y ya está. Sí. Está buen la madre que lo parió. Hostia, es verdad. La forja, tío. Tengo aquí un lingote. Voy a meter una cimitarra goblin. ¿Qué necesito? A ver, aquí. Nada, no sé cómo funciona esto, así que... Vale, pues nada, nos vamos porque no hay nada... Hostia, había una palanca. Igual es para abrir la puerta. Espérate, voy a darle a la palanca. No sé para qué era. Bueno, da igual. Vale, era para cerrar simplemente y ya está. Vale. Vale. Una poción de curación. Vámonos porque no hay nada ya. Llegamos al pantano. Vamos por aquí. No, por aquí estamos... Bueno, vamos a ir por aquí igualmente. Vale. No, claro, por aquí no es. Por aquí no es. Por aquí no es. Hay que ir ahí abajo. Espera. Espera, sé que es mala, eh. Sé, sé que es mala esta tía. Mierda. Pensé que se iba a transformar en... En el monstruo, la bruja o lo que sea, ¿sabes? Hostia, necesito un 20, eh. Toma. Toma 20. No salió, no salió, no salió. Creo que la oveja es mala también. Fíjate lo que te digo. Claro. No salió, 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 no salió. Vamos a ver lo que hace esto. No quiero que se quede en las manos de las manos. No te hace que me pude la esposa. Me gustaría tener una apóloga para mí. Otra barda que piensa el humor es lo mismo. Sabes, yo iba a dar un fuerte golpe de la puerta y mostrarle la puerta. Pero creo que tú y yo podríamos tener un poco de divertido. Voy a hacer lo mismo, eh. Literal. Hostia, mira toda la vida que tiene. No puede llegar ahí. Aquí es por donde pasa. Ahí va. Ahí va. Este lo dejó sin arma, en serio, tío. No, ¿qué coño hace? Ah, vale. Ah, vale. Vale, y esto lo tenía que hacer. No le hace daño casi, eh. De hecho, no le ha hecho nada. Ah. Chau. No voy a hacer nada. Chau. No puedo darme nada. Vale. No, pero se fue, tío. Se fue, tío. Ven, ven. Joder, Willer, es más débil, hijo. Venga, otro igual. Joder, 15 de una, tú. Vamos a coger a estos. ¿Por qué te estás quemando, tío? Pero si eres inmune al fuego. Pero vamos a descansar como es debido. Ahí está. Bueno, poco a poco. Vamos a guardar. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Hay que matar a este como sea. Wow. Ehhh... No, no, no. Ah. lo que queda es la represión infernal, en verdad vale te vas a joder ahora, por tonto cura a Carlach no, no, no no, no mierda Confiamos en ti, espada. No quería hacer eso, tío. Vale. Y ahora, te meto más dos de estas. ¿Por dónde se va? Por aquí, por aquí, por aquí. No, pues por aquí no, eh. Sí, pero tenía que ser por aquí, por cojones. Claro, joder. Vale, eh, no, 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 veniros aquí todos. Eh, ¿quién tiene fuego? Tú tienes fuego, casualmente. Pero no se van los vapores. Pate, porque la he acabado de preparar aquí. No sé qué pequeña. Sí. Veis hacer todos lo mismo, ¿os gusto o no? Bueno, si te mueres te revivimos, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Just get out of here! You want the girl so bad? You want the girl so bad? Thuy! That's great! That cage won't last! Oh, bloody clever clogs! Creo que ahora el que es Ah no, es este! Ah no! No creo que sea esta! Ah, pues igual si es esta eh! Puta madre! Moza! Podría perder concentración igual! Me siento bien! No me abrigo! No me abrigo! Pero... ¿Estoy seguro de que es esa? ¡Suscríbete al canal! Vale, ya me acuerdo. La tengo que tirar. Pierdo el loot, pero la tengo que tirar. Es lo más rápido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay que tirarla! Creo que es esta. Es que tampoco estoy seguro. Joder, me he caído uno de vida, tú Esta es La clave es ahora mismo coger a Carlach Claro, pero no llega Y si hago esto no puedo hacer lo otro No No Joder Si por lo que sea sobrevive Joder Vamos a reiniciar porque Ah, pero ya me acuerdo, tío La tiro y ya está Mira, ahí te lo pone Arrojar a tus amigos al abismo Los mata al instante Pero puedes quedarte sin un valioso botín Que de hecho es lo que te pasa Pero es que es muy difícil Podéis, por favor No sé si no lo había hecho No, no. No lo había hecho No, no, trabajaba No, no nos recorran No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero Tienes No No ¿Es ¡Suscríbete! 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 ¡Esta lugar está lleno de sangre! ¡Los en mis pies! ¡Suscríbete! 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 Vale, ahora cogemos a esta... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No se va a volver a casa nunca creerá esto! ¡Suscríbete! ¡In el cago! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta es! Mmm... Voy a tirar aquí esto por si acaso... Por si acaso estaba ahí, que es donde estaba... ¡Y ya está! Y ya está. Me he cargado a tus amigos, pero bueno, no pasa nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete todo! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! Por gilipollas. Vale, a ver. Es todo, puta mierda. Para arriba. Y el marido que está... Que está aquí, mirale. Vale, ¿qué nos falta por ver entonces? Nada, nos falta ir aquí. Y ya. Pues mira, vamos a ir a la aldea. Voy a guardar. Por si acaso. Que el otro día se me... Se me creaseó el fuego. Vale, y otra cosa que voy a hacer... Descansar. Porque si... No influye... Joder, cago en tu puta madre. Delgado adicto, tío. Mi condición likes being ignored as little as I do. I must consume another artifact. And soon... Mmm... 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 Que nada que sigo. Me da igual, tal. Que sí, que se fue una diosa. Que sí, que se fue una diosa. Y se fue una parte de ti. Y... Y... Venga. Venga. Mmm... Mmm... Ah, sí, le quiero tener mi equipo. No lo voy a... A ver, es que esto ya lo he jugado. Entonces me estoy soltando así un poco. Digamos que... Lo que es esta primera zona la he jugado. He llegado a la siguiente. Entonces es a donde quiero llegar. No me acuerdo de todo exactamente, pero... Más o menos. Vale, y ahora vamos... Ah, bueno. Creo que aquí había una zona que había algo, un tesoro o algo. Vamos a mirar, a ver. No sé, si me sale aquí la escena, no lo agradecería, la verdad. Aquí abajo, vaya. Y... Un tesoro. Aquí abajo, vaya. No me acuerdo. Tengo que ir. Tengo que ir. ¡Oh! ¡Oh! Stay clear of those gifts. Even the Blade of Frontiers. Damn, it's good to be alive. Vale, a ver... A mirar esto es uno de los Goblins. Claro, pero nadie se puede meter por ahí. Vale, eh... Vamos a coger a la Excel. ¿Es una buena idea? ¿Es una buena idea? ¿Estás llena? ¿Estás llena? Solo para esto. Porque es su misión. ¡Suscríbete, hijo! Afirmar tu mandato. ¡Fállate! Piquito de oro. Venga. ¡Karlats! ¡Vuelves! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡A ver qué misiones tengo! Vamos a ir por aquí, ¿no? Me va a poner que tengo el grupo... O sea, que es demasiado débil mi grupo. Porque ya no puedo subir más de nivel. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya está todo realmente, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Vamos a ir aquí a ver. ¡Vamos! 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 No sé yo si voy a poder, ¿eh? Porque ya lo intenté... Ayer... Y creo que ya no puedo hacer nada. O sea, el chico con un poco de suerte tira otra percepción y... No. Igual es en este... No. Buah, no sé quién ha conseguido esa percepción, pero me acaba de salvar la vida. Es que realmente tiene que estar así, tío. No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? No sé cómo lo encuentra. No sé qué ha conseguido. No sé cómo lo haré. No sé cómo lo habría. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, por aquí, a ver... cago en la... ¿A qué me quiero subir aquí, tío? ¡Gracias! 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 No llego, ¿eh? Vale, el hosting nos ha llegado . No hay una oportunidad que me encajaría. No hay una oportunidad que me encajaría. Me wonder qué es el siguiente movimiento. No hay una oportunidad que me encajaría a través de eso. Me gustaría, gracias. ¿Dónde? Pues, chicos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Paso ya de zona o qué? ¿Paso por aquí? Vamos, según Dios. Vale, ya sé qué zona es. Pensé que era otra, la verdad. Pensé que era otra, la verdad. Vamos a ir primero por aquí. Vamos a ir primero por aquí. Vamos a ir primero por aquí. No, 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 no. ¿Vas a ir? No, no, no. Estoy volviendo a la misma zona de antes Voy a matar a todos los Goblins Mira que pedazo subnormal tío, lo había colocado perfecto eh Voy a matar a todos los Goblins Voy a matar a todos los Goblins Vale Voy a matar a todos los Goblins Vale, son unos cuantos Con esto ya sube el nivel yo creo eh Buah, que pena que hayan pasado, lo tenía que haber tirado primero tío Voy a ponerlo ahí No 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 Sí, sí, llamo, llamo. Igual viene alguien, ¿eh? No, hostia, pueden venir los del pueblo. No voy a durar mucho tiempo. No voy a durar mucho tiempo. No voy a durar mucho tiempo. Si no, que ha tenido que tanquear la pobre Sadduper. Mierda Me gusta qué experiencia, tío. Ya, pues volvemos donde estábamos. No quiero hablar con nadie. Espera, creo que tengo que hablar con Sadduher. ¿Qué? 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 ... Phoenix ¿Qué? 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 Bueno. Bien. 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 Hostia, escarlats, ¿cómo está tú? No, 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 no. Mierda. 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 Invocaciones sobrenaturales. Bien. vamos a prender esto a ver que me das tu a ver realmente eso no lo quiero voy a llevar esto perfecto sube el nivel y ya está no hay nada más perfecto 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 vamos a poner esto esto ya cuando voy encontrando cosas mejores pues esto que hace paso brumoso igual me interesa que lo lleve esta porque este que hace que hacía este venga pues así que 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 Eh, 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 eh. Vale, no. Vale. Este creo que es el maestro de gay luego del palo. Vale, tenemos que utilizar a gay como catalizador para destruir el corazón de la absoluta. Pero pues ya que estoy voy a descansar. Vale. 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 Es como se convirtió en una doradora de S.A.R. Vale, no. Por aquí no. Vamos a hacer todo lo que hay aquí primero, pero lo vamos a dejar aquí por hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Ya estamos cerquita de llegar al Underdark. No sé si al Underdark como tal, o al menos a la zona esta oscura donde están los draws. Así que nada, nos vemos el próximo día, chicos. Vamos a guardar antes de que pase algo. Y nos vemos el próximo día. Adiós.